Bienvenidos a la clase número 8 de Inglés Extremo, Extreme English Course. Today's topic is Cardinal Numbers, números cardinales. Bien, vamos a ver el repaso con los sonidos de la clase anterior. Así, rapidito, para que no se te olvide, para que los tengas bien presentes. Sonido I, I. Y tenemos ejemplos como B, abeja, B. Mi, yo. Ti, te. Sonido E, E. Pen, pen. Un pin. Et, eso. Ei, ei. They, ellos. Game, juego. Eid, es el pasado del verbo eat, comer. Eh, eh. At. En, preposición en. Fat. Obeso, gordo. Happy, feliz. Ah. Father, padre. Papá. Hot, caliente. Eh. Pet, mascota. Egg, huevo. Head, cabeza. Y ya son todas. Vamos a mostrar lo que son los Cardinal Numbers. Números en inglés. Entonces, yo sé que esta clase quizás a muchos les aburrirá. Le dije a un amigo que iba a hacer la clase sobre números. Y dice, ay, Dios mío, va a ser aburridísima. Sí, pero esto es un curso de inglés. Tengo que llevar todos los temas. Tengo que, no puedo omitir ningún tema. Así es de que todos son importantes. Yo sé que la clase va a ser breve. Yo sé que tú ya sabes los números. Pero también te va a ayudar. ¿Por qué? Porque tenemos el número y tenemos cómo se escribe. Entonces, vamos a ver lo que es la pronunciación. No voy a presentarlas acá. Simplemente las voy a correr todas. ¿Ok? Tenemos zero. Repite, por favor, después de mí. One, two, three, four, five. Tienes que cerciorarte que al final es v. Five, six, seven, eight, nine. Ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, or twenty. Y ya de aquí solamente se le agrega el uno. Por ejemplo, veintiuno, twenty-one. Veintidós, twenty-two. Veintitrés, twenty-three. Y así sucesivamente hasta llegar al thirty o thirty, treinta. Y te vas thirty-one, thirty-two, thirty-three hasta llegar a forty, fifty, sixty, seventy, eighty. Casi nadie dice eighty. Lo más común es eighty. Eighty. Ninety. One hundred. Five hundred. Quinientos. Y puedes llegar a seiscientos, six hundred, seven hundred. One thousand five hundred. Mil es one thousand. One thousand five hundred. One thousand six hundred. Aunque son números plurales, no se pronuncia hundreds. O sea, es one thousand five hundred. Six hundred, seven hundred. Y así sucesivamente. Este lo vamos a pegar aquí. Y también se puede decir esta misma cantidad. Fifteen hundred. O sea, no fifteen hundreds, sino fifteen hundred. Mil quinientos lo puedes decir así. De manera literal, mil quinientos, one thousand five hundred. O lo puedes decir quincecientos. Es raro, ¿no? Para nosotros en español. Pero en inglés así se diría. Fifteen hundred. Y ahora tenemos one hundred thousand. Vendría siendo cien mil. One hundred thousand. Vamos a pegarlo aquí. Y por último tenemos one million. Million. Como un. Million. One million. Y lo vamos a pegar aquí. Un millón. Bien. Amigos, si te gustó el video, por favor, le hagan un gran like. Compártelo. Nos vemos. Hasta la próxima clase. Bye, bye. 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 Bye.